La verdad no puede esperar. Ultimátum informe. La falta de valores genera delincuencia y violencia intrafamiliar, por ello es urgente trabajar con las familias para recuperar la sana convivencia. Así se expresaron los representantes de la iglesia en Nazareno durante la entrevista a través de Ultimátum Digital. En la charla estuvieron Irene Garita, máster en orientación a la familia, el coordinador a nivel regional en México, Panamá e Islas del Caribe, el psicólogo Miguel Garita y el superintendente del Distrito Sur de México, Miguel Ángel Ceballos. En este mismo tenor, Ultimátum Digital aperturó su nueva sección Arsenal de Plumas con reconocidos columnistas del Estado. Al mediodía de este jueves, perdió la vida Juan López Pérez, originario del barrio El Ciprés, municipio de San Cristóbal de las Casas, en medio de un enfrentamiento dentro de Palacio de Justicia, Zona Altos. El homicidio ocurrió cuando un grupo de indígenas llegó a presentar una demanda por un problema que prevalece entre las comunidades El Ciprés y San Antonio del Pinar. En ese momento y en ese mismo edificio, se encontraba Gerardo Ortega López, líder de la CROM, junto con un grupo de compañeros, iniciando la discusión y pasando a los golpes y detonaciones. El padre de López Pérez informó que fue Gerardo Ortega quien disparó y quitó la vida a su hijo. Derivado de estos hechos, la Fiscalía de Distrito Altos, a través de Rafael Martínez Ruiz, informó que se encuentran 13 personas detenidas y la Fiscalía General del Estado inició la investigación correspondiente para deslindar responsabilidades. Información Gilberto Luna Con agresiones fueron recibidos docentes del CBT-170 a su llegada al plantel. Moisés Trujillo, director de la escuela, denunció las violaciones a los derechos fundamentales y sindicales del personal directivo, docente y administrativo. Hasta el momento han sido afectados 25 maestros que se ganaron sus lugares a base de exámenes y que han demostrado su conocimiento con los logros obtenidos por los estudiantes. El equipo de abogados del artista chiapaneco Julión Álvarez emitió este jueves un comunicado en respuesta a los señalamientos hechos en distintos medios de comunicación y portales, señalando al cantante por utilizar influencias para llevar a cabo sus actividades personales, comerciales y artísticas, así como para forjar su patrimonio. En respuesta, sus defensores aseguran a través de la misiva que procederán legalmente contra los medios que hayan publicado dicha información, pues consideran que aunque su representado es una figura pública, no tiene por qué ser objeto de injurias o calumnias que dañen su imagen y su presencia. Con varios impactos de bala, al parecer de 9 milímetros, fue localizado el cuerpo de Pedro Enríquez Reyes en el interior de un vehículo pick-up, en la carretera que conduce a la comunidad Agua Fría del municipio de Arriaga. Hasta el momento no se sabe nada de los homicidas y tampoco sobre qué actividad tenía la víctima. Las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes. Los restos fueron trasladados al CEMEFO del municipio de Tonalá para luego ser entregados a sus familiares. Información, Natalia Cruz. Espacio Ciudadano. Es otro segmento que ponemos a tu disposición en Ultimátum Digital para escuchar tu voz. Envíanos tus denuncias sobre los problemas que enfrentas en donde vives y que las autoridades no han resuelto. También te ofrecemos la opción Anúnciate, donde podrás publicar gratuitamente la venta o compra de casas, automóviles y otros bienes. Ultimátum Impreso y Digital está tu servicio.